La policía nuevamente impidió la movilización de Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Este jueves Maradiaga se disponía a salir de su casa para trasladarse vía aérea con donativos para los damnificados de los huracanes Iota y Eta en el Caribe Norte. No nos permiten reunirnos con nuestra gente. ¡Lo golpeaste! Bueno, ustedes han visto que hemos hecho todos los intentos de salir de nuestra casa, pero tampoco vamos a permitir que nos impidan expresar nuestra solidaridad entre hermanos. El asedio policial contra los opositores se mantiene en todas partes del país, impidiendo movilizaciones, reuniones y actos públicos. En Nicaragua existe un estado policial de facto desde septiembre de 2018, cuando el régimen de Ortega Murillo prohibió todo tipo de manifestaciones, excepto las de sus simpatizantes. La Sociedad Interamericana de Prensa exigió al gobierno de Nicaragua la devolución de las instalaciones de los medios confidenciales 100% noticias y el cese de la represión contra los periodistas independientes. En un comunicado, la CIP condenó la agresión contra Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, y otros periodistas de ese medio, así como contra la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Los periodistas fueron desalojados a empujones por antimotines cuando realizaban una conferencia de prensa frente al inmueble ocupado ilegalmente por la policía desde diciembre de 2018. La directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro interpuso este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. La llamada Ley Putin atenta contra la libertad de asociación, establece multas y la intervención de bienes y activos si el gobierno considera que las personas u organizaciones intervienen en actividades o temas de política interna. La ley de extranjeros nos viola todos nuestros derechos, no solo a una ciudadana como esta, sino que a todos los nicaragüenses que nos quieren incriminar y declarar traidores a la patria. La directora de la Fundación dijo que la ley también afecta a los donantes que aportan a proyectos sociales y humanitarios. Ya son más de una decena de recursos de inconstitucionalidad contra esta ley. Las restricciones legales y violaciones a la Constitución se han convertido en una amenaza contra la libertad de asociación en Nicaragua, concluyó un informe de las organizaciones Fundación del Río y Popolná. Según el reporte, Nicaragua atraviesa una cuarta etapa de violaciones a la libertad de asociación, con la consolidación de un marco legal restrictivo a las organizaciones sin fines de lucro, que incluye criticadas leyes como la de regulación de agentes extranjeros y de ciberdelitos. El estudio indica que el régimen Ortega Murillo ha utilizado al menos 31 mandatos legales para restringir el derecho a la asociación, con lo que ha violado unas 11 normas internacionales. En nuestro canal de YouTube, vea la entrevista con Nazaret Valladares, la bachiller mejor alumna de Somoto que alzó la bandera de Nicaragua en su graduación, en símbolo de protesta contra el gobierno.